Para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad, no hay más lugar que San Miguel en el carnaval. Este es un campadoreño, para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad, no hay más lugar que San Miguel en el carnaval. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chéreo, ni piezo, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chéreo, ni chéreo, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo. Ni pobre, ni chéreo, 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 ni chére ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Ese es un salvadoreño! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro!